Del desarrollo personal viene todo lo demás, porque el éxito no es algo que se corretea o persigue, el éxito es algo que se atrae por la persona en la que nos convertimos. Una vez que comprendí esto, él dijo, entonces, ¿no debes dedicar gran parte de tu tiempo a convertirte en una persona atractiva? Ahora, hagan ese trabajo duro sobre ustedes mismos, no solamente trabajo duro sobre sus clientes, no solamente trabajo duro sobre su distribuidor, más bien trabajen duro sobre ustedes mismos, desarrollando el temperamento apropiado, desarrollando la personalidad, desarrollando la visión externa, desarrollando el lenguaje, no ser flojos en esta gesta de desarrollo personal. La siguiente es la frase clave que deben anotar. Enséñenla a todos los que puedan alcanzar. Las disciplinas son las que obran los milagros. Sí, necesitamos la visión. Y sí, necesitamos la fe para creer que si lo hicimos antes podemos hacerlo de nuevo, y si otros lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. Necesitamos esa clase de fe y esa clase de visión. Pero sin la disciplina se pierde la visión y la imaginación queda sin valor. Ahora se requiere de las disciplinas para edificar una carrera. Se requiere de disciplinas para edificar una organización. Se requiere de disciplinas para crear buena salud. Podemos leer sobre buena salud, podemos hablar de la buena salud, y podemos creer que la buena salud es posible. Pero hay que tomarse dos batidos al día, y unas cuantas tabletas tres veces al día. Tienen que hacer las lagartijas, correr alrededor de la calle, y beber el agua, y hacer todas estas cosas. Tienen que hacer todo lo necesario para crear una buena salud. La buena salud no es solamente una visión. La buena salud es una práctica. Es una disciplina. De modo que si ustedes desean las relaciones que bendecirán sus vidas por el resto de sus días, necesitan hacer el trabajo. Pueden desear y pueden esperar y pueden orar. Pero después de hacerlo, tienen que hacer las disciplinas para que se hagan una realidad. Así que, les estoy pidiendo que abracen las disciplinas. Algunos de nosotros decimos, bueno, ¿sabes? No me interesa tanto la disciplina. Pero solamente las disciplinas pueden crear realidad de la imaginación y la fe. Se necesita tener las disciplinas. Y recuerden esto. Es una buena frase para enseñar. Cada disciplina afecta a las demás, y cada falta de disciplina afecta a los demás. Es una buena nota para tomar en cuenta. Esto es un poco filosófico, pero tienen que enseñarlo. Todo afecta a todo lo demás. Es fácil decir, ah, esto no me importa. Así que deben recordarse a sí mismos que no es cierto, que todo importa. Algunas cosas importan más que otras. Pero todo importa. Y dicen, bueno, puedo dejar esto pasar, porque no importa. Pero recuerden, lo que dejen pasar afectará a los demás. Afecta el resto de su desempeño. Afecta el resto de lo que desean crear en términos de valores. Pero lo bueno es esto. Cada nueva disciplina afecta a las demás. Por eso han venido ustedes aquí a pasar estos días. Para aprender algunas nuevas disciplinas. Para aprender algunas ideas nuevas. Y les prometo, si ustedes practican algunas de estas nuevas ideas que han aprendido en estos días, al estar aquí, sentados en esta clase, tomando buenos apuntes, eso afectará a todas las demás cosas que están haciendo. Cada cosa nueva afecta a lo demás. Cada falta afecta a lo demás. Quiero que lo recuerden y quiero que no solamente lo usen, sino que lo enseñen. Ahora, ¿cómo podemos adquirir este desarrollo personal? Requiere de filosofía. De su filosofía personal. He hablado de ello en todo el mundo. La capacidad para tomar decisiones sobre rumbo. La capacidad de poderse leer a sí mismos y leer a otros y estar conscientes de lo que está ocurriendo. La buena filosofía viene de ser un buen escucha. Comencé a escuchar un programita llamado The Strangest Secret. El secreto más extraño de Earl Nightingale. En aquel entonces lo tenían en, creo que les llamábamos discos de 45 o 78 revoluciones por minuto, o lo que sea que hayan sido esos enormes discos de entonces. Yo escuchaba este programa de Earl Nightingale llamado The Strangest Secret. Lo escuché una y otra vez. Una y otra vez. Las cosas que no comprendí cuando lo escuché la primera vez, las comprendí luego de 10 o 20 o 50 veces que lo escuché una y otra vez. Sigo repasándolo de vez en cuando, porque es parte de lo que comenzó a cambiar mi vida a los 25 años de edad. Si ustedes desean la estatura y si desean el carácter y si desean la reputación y si desean el dinero, tienen que cumplir con el trato. Tienen que hacer la disciplina, escuchar las cintas, asistir a las clases. No se pierdan nada. Es fácil decir, sí, van a hablar de menudeo. Ya lo escuché todo. Y no asisten, y se pierden algunas de las ideas clásicas de cómo conseguir más clientes y revitalizar su organización. No se pierdan las clases. Es parte del desarrollo personal. No dejen de tomar apuntes. Mi maestro decía, no confíes en tu memoria. No pueden recordarlo todo. Tienen que apuntarlo para repasarlo después. Todos ustedes saben que he mantenido diarios de todos estos años. Tienen que cumplir con el trato. Es tan fácil una vez que llegan a cierto lugar y dicen, bueno, ya no tengo que hacer eso. ¿Adivinen qué? Tienen que hacerlo el resto de sus vidas. Ahora hablemos de lo que pueden hacer en el ahora. Tomar el pasado, ver hacia el futuro, establecer sus metas. Esto es lo que pueden hacer ahora. Número uno, pueden convertir errores en disciplina. Claro, han cometido algunos errores. Yo he cometido algunos errores. No llegamos hasta aquí por no haber cometido errores. Hemos tenido algunos errores de juicio, pero esto es lo que hemos aprendido a hacer. Convertir errores de juicio en disciplina. Hemos aprendido a convertir pérdidas en destrezas. Algunas de las cosas por las que ustedes han pasado, pérdidas, han aprendido a convertirlas en destrezas para que no vuelvan a suceder. Enseguida, hemos aprendido a convertir las desilusiones en sabiduría. No se puede desarrollar sabiduría sin desilusiones. Muchas veces nos encantaría ahorrar a nuestros hijos algunas de las cosas por las que nosotros hemos pasado, pero tienen que pasar por ellas al igual que nosotros. Tienen que aprender sabiduría a través de la desilusión. Todos hemos aprendido. Es lo que podemos hacer. Claro, la puerta está cerrada, pero si tocan, ¿quién sabe qué clase de oportunidad hay detrás de la puerta? Pero si no tocan, la oportunidad queda oculta detrás de la puerta. Esto es lo que pueden hacer. Aprendan a tocar. Asuman el riesgo. Asuman el riesgo de una relación. El mismo muro que mantiene fuera la desilusión. Mantiene fuera a la felicidad. Tienen que derribar el muro y arriesgarse. Hemos aprendido a hacer eso. Esto es lo siguiente. Usted puede aprender a volverse ambicioso. Muchos de nuestros distribuidores inician con la ambición suficiente para ganar unos cientos de dólares al mes. Luego comienzan a cambiar eso por miles. Entonces, ustedes escucharon algunos de los relatos de anoche. Lo cambiaron a un par de miles, y luego cinco mil, y luego a cincuenta mil, y luego a cien mil. Finalmente, su ambición alcanza el punto en que pueden encontrar a la gente, prestar el servicio, conseguir los clientes, edificar la organización que puede rendirles un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones de dólares al año en ingresos. Ustedes pueden incrementar su ambición. Por eso queríamos que vinieran aquí. La ambición que se ha estado respirando no ha sido la chispa. Todavía no se ha encendido. Eso es lo que yo quería hacer con mi parte. Es lo que todos los que estamos hablando queremos hacer con nuestra parte. Cuando llegue Mark, es lo que él quiere hacer con su parte. Encender la chispa de su ambición, que ha estado como suspendida ahí por un tiempo. Y después de que se vayan de aquí, Herbalife podría tener la más grande explosión en ventas, porque ustedes habrán desencadenado su propia ambición personal. Luego, ustedes pueden desarrollar el vocabulario y el lenguaje. Tomen nota. Ustedes pueden desarrollar las marcas y la trayectoria. Si Jim Rohn lo hizo, ustedes también. Ustedes han escuchado mi historia. Me levanté para dar mi primera conferencia. Mi mente se cerró. Abrí la boca y nada me salió. Me entró un pánico de muerte. Me temblaban las rodillas. De mi frente chorreaba el sudor. Era increíble, pero este es el secreto de mi éxito. Lo hice de nuevo. En su primera reunión, Mark nos dijo, todos dijeron, nos vamos de aquí. No nos vamos a unir. Este es el secreto de su éxito. Realizó otra junta. Esto es lo que ustedes pueden hacer. Encuentren el valor. Si ustedes encontraron el valor para llegar aquí, pese a todos los obstáculos, si supiéramos los hechos, todos probablemente estaríamos deslumbrados. Pero les prometo que ese mismo valor que los trajo hasta aquí les servirá bien cuando regresen a casa para hablar con la siguiente persona. Hablar con alguien que piense que no va a funcionar. La próxima vez que tengan alguna experiencia inquietante en su vida, les prometo que el valor que los trajo hasta aquí los sacará adelante cuando regresen a casa. Ahora, parte de la hora y cómo es encontrar la voluntad para ser ejemplo. Ser ejemplo de lo mejor de lo mejor. Ser ejemplo del mejor cliente usando el producto. Y ser ejemplo del mejor distribuidor sirviendo a otros. Ser ejemplo de alguien que enseña y entrena haciendo el trabajo. Ya sea una pequeña reunión de casa o un STS. No importa de lo que trate. Sea ejemplo. Esto es lo que tienen. Llamada extra. No realizarán esa reunión extra. No aprovecharán ese día extra al máximo. No dedicarán esa hora extra sin la vitalidad. A muchas personas no les va bien simplemente porque no se sienten bien. Y eso es parte del programa Herbalife. Lo que a mí me ha funcionado todos estos años de viajar por todo el mundo es tener la vitalidad. Les estoy pidiendo que incrementen la vitalidad, que les abra el camino y digan, oiga, si yo puedo ganar fuerza, ustedes pueden ganar fuerza. Si yo puedo bajar unas cuantas libras más, ustedes pueden bajar unas cuantas libras más. Si yo de algún modo tengo la vitalidad que no tenía hace cinco años, diez años, ustedes pueden tenerla también. Bien, muestren el camino en vitalidad y buena salud. Esto es lo siguiente que pueden hacer, y se trata de servir de puente. Puente entre la desesperación y la esperanza de la gente. Puente entre rescatar a alguien del limbo financiero y tener un buen inicio financiero para el futuro. Ustedes pueden hacerlo. Ahora, esto es lo importante. Desarrollar todas las áreas de desarrollo personal. Déjenme repasar estas rápidamente. Solo tomen estas notas rápidas. Todas las áreas del desarrollo personal son importantes. Profesional, social, personal. Esto es algo del reto máximo en desarrollo personal. Sean astutos como la serpiente, dijo el viejo profeta, pero mansos como la paloma. ¿Qué combinación? Astutos y mansos. Mucha gente es astuta, pero no tan mansa. Muchas personas son mansas, pero no tan astutas. Pero aquí radica el reto ser tanto astutos como mansos para no provocar daño alguno. Alguien me dijo el otro día, este tipo puede mover montañas. Yo le dije, sí puede mover montañas, pero siempre las coloca encima de otras personas. Deja una estela de desorden a donde quiera que va. No es importante ser solamente agente de cambio. Hay que tener interés, comprensión y compasión. Esto es el siguiente desafío de desarrollo personal. Tener ambición y sentirse satisfecho. La mayoría, muchas personas muy ambiciosas, no se sienten satisfechas. Y muchas personas insatisfechas no son tan ambiciosas. Pero esta es la clave del desarrollo personal. Deben de aprenderla para que se la puedan enseñar a su gente. Tener ambición y sentirse satisfechos. Satisfechos con lo logrado, pero con ambición de lograr más. He aquí el siguiente. Hacer la lista. El desarrollo personal exige fuerza y bondad. Algunas personas se vuelven fuertes, pero dejan de ser bondadosas. La clave consiste en ser tanto fuerte como bondadoso. Algunas veces, las personas bondadosas carecen de fuerza. Así que el asunto este de desarrollo personal dice que ahora que tiene bondad, desarrolle la fuerza. Pero ahora que ya tiene la fuerza, desarrolle la bondad. Sea orgulloso y humilde. No lo sabe todo. Usted solo conoce una parte de una fracción de lo que existe y está disponible. Deje que la humildad sea parte de su vida de desarrollo personal. Orgulloso, sí, pero humilde también. Luego, sea atrevido, pero suave. No sea atrevido para empujar a la gente fuera de su camino, pero sí para invitarla a escuchar la historia y convertirse en parte de ella. Sea atrevido con su visión y suave con sus palabras. El siguiente, sea inteligente y compasivo. Muchas personas muy inteligentes pierden su compasión. Piensan que con su inteligencia pueden prescindir de la necesidad de ser compasivos. La siguiente clave que debe aprenderse en desarrollo personal, me voy a ir rápidamente ahora para terminar. Ser es mejor que tener. Aquello en lo que se convierten es más valioso que lo que reciben. Esto es lo importante. A los pobres debe enseñárseles a no perder la esperanza. Pero a los ricos debe enseñárseles a no volverse arrogantes. A los pobres debe enseñárseles a no amargarse. Pero a los ricos debe enseñárseles a no ser impacientes. Esto es desarrollo personal a todos los niveles. Sea un niño en la escuela o alguien sentado entre el público hoy habiendo alcanzado una posición singular. Siguiente, debemos dominar todos los valores. Debemos dominar tanto el lograr como las virtudes. Si practicamos el lograr y no practicamos las virtudes, entonces la falta de virtudes erosionará nuestra capacidad de logro. Y como empresa, nos encontraremos yendo para atrás en lugar de hacia adelante. Usted y su organización deteriorándose en lugar de progresar. Si usted siempre se va detrás de los logros y no las virtudes. Siempre debemos combinar ambos, el lograr y las virtudes. Dijo el sabio profeta, ¿qué ganas contener el mundo si has perdido tu alma? ¿Qué clase de profesión sería esa si tuviera todo el mundo en sus manos pero perdiera su alma? Perdería espíritu. ¿Sería esa una profesión pobre y usted no sería rico, sino pobre? ¿Qué si encontrara la riqueza pero perdiera el rumbo? ¿Qué pasaría si confundiera la fortuna con sabiduría y dijera, ya que soy rico, debo de ser sabio? ¡Qué tontería! Si usted desea ser sabio, debe trabajar en la sabiduría. Si desea ser rico, debe de trabajar ¿en qué? En la riqueza. Pero no debe de confundir la riqueza con sabiduría. Usted dice, debo ser inteligente, tengo un montón de dinero en el banco. Tal vez fue lo suficientemente inteligente para meter todo ese dinero en el banco, pero, en una larga lista de otras cosas, usted no fue tan inteligente. ¿Qué si crece en sus ingresos y usted no? ¿No sería triste ese día? ¿No iniciaría ese día una erosión que no sería agradable para su futuro y aquellos que lo atestiguaran? ¿Qué si su posición cobrara valor y usted no? ¿Qué si usted perdiera la importancia del valor pese a su éxito? Eso sería una tragedia. Está el antiguo relato de Esaú que cuenta que un día Esaú sintió tanta hambre que renunció para siempre a su primogenitura por un plato de sopa y dijo, a consecuencia del hambre, toma mi primogenitura y dame la sopa, sin saber lo trágico que le resultaría sentirse satisfecho hoy renunciando a su futuro. Algunas veces, lo que hoy sabe bien al paladar, después se vuelve amargo en el estómago. Necesitamos desarrollo personal para comprender esto. No renuncie a sus valores. Usted debe aprender todas las habilidades. ¿Qué si aprendiera a entrar en línea y se desviara? ¿Se desviara de alguna de las otras capacidades a las que debió haber prestado atención? Tome nota. La vida no es singular. La vida es una colección compacta y compleja de virtudes y valores y capacidades y visiones y entendimiento. Esto es lo que deben de aprender a hacer y enseñarlo y transmitirlo. Esto es practicar todas las disciplinas, desarrollar todas las habilidades, no dejar nada fuera que manche o destruya el resto. ¿Qué si el éxito lo volviera amargado y no mejor? ¿Qué si el éxito lo volviera arrogante y no bondadoso? ¿Qué si el éxito lo volviera impaciente y no comprensivo? ¿No sería triste si alguien tuviera una cuenta bancaria sin cuenta de virtudes? Una fortuna sin autoestima no es fortuna. ¿Qué si alguien tiene el dinero pero no la clase? ¿Qué ejemplo ha sido Mark para nosotros tanto con el dinero como con la clase? Tanto con el dinero como con el estilo. El estilo no viene con el dinero. Hay que trabajar en ambos. ¿No sería triste que alguien tuviera un gran auto y poca paciencia? ¿No hay alguien tan grande como aquel que se agacha a ayudar a un niño? ¿Qué si tuviera el dinero pero perdiera su sentido del valor? Sobre su propia vida Richard Pryor el famoso comediante dijo esto finalmente gané el dinero suficiente para comprar las drogas que casi me mataron. Un sentido del valor. Anoten esto existe la sabiduría alguien puede engañarlos para quitarles todo su dinero pero no su desarrollo personal. ¿Qué si duplicaran su valor pero no les pagaran por ello? Aún así salen ganando porque duplicaron su propio valor los que no pagaron son los que resultaron engañados no ustedes. Esta es la mejor clase de desarrollo personal. ¿Qué si merecieron el reconocimiento pero no lo recibieron? ¿Y qué? Ustedes ganan. Los que no lo dieron son los perdedores. Lo que ustedes llegan a hacer es más valioso que lo que reciben. Ahora apunten lograr es mejor que comprar. ¿Qué si finalmente ganara todo el dinero y dejara de lograr? Eso no bendeciría su vida con un futuro. Finalmente tiene los millones y ahora sencillamente comienza a comprar en lugar de lograr. Así comienza la caída abajo en términos de autorrespeto y autoestima y autoconfianza. ¿Qué si acabara por convertirse en un gastador y no en un logrador? No se sentiría feliz con esa vida. Sería triste si encontrara las respuestas para la acumulación y perdiera las respuestas a la vida. ¿Es mejor para un niño tener un buen padre? ¿Es mejor para un niño tener una buena fortuna o un buen padre? La respuesta es que es mejor para el niño tener un buen padre que una buena fortuna. no fallen al calcular donde radican los valores. Tenemos oportunidad de ganar fortunas pero debemos de trabajar en todos los demás aspectos de nuestra vida o esa fortuna nada significa. Mi mentor falló al calcular. Él tenía el dinero suficiente para comprar la champaña que bebió todos los días hasta que terminó por matarlo. Sabio y rico falló en el cálculo en tan solo un par de cosas sus cigarrillos camel. No era fumador compulsivo pero casi. En aquel entonces cuando las cajetillas no decían este producto es nocivo mi mentor. Luego la champaña todo el día la bebía le gustaba nunca perdió el control pero lo mató. Lo suficientemente rico para comprar las cosas que matan. Debemos tener desarrollo personal en todas las áreas. Sería triste ser rico en dinero y pobre en espíritu. Ahora déjenme concluir. Les prometo todos ustedes pueden hacer todo esto. Tomen nota. Es posible tener la fortuna y la virtud. Es posible tener la fortuna y completar el desarrollo personal que los convierta en padres singulares en madres singulares en amigos singulares en miembros singulares del desarrollo de la comunidad que los vuelva singulares en su religión. La singularidad proviene de esforzarse en el desarrollo personal pero les prometo pueden tener la fortuna y la virtud. los mejores les están enseñando ahora los mejores hacen que luzca fácil pero pagaron el precio y les dirán cómo lo hicieron y si ellos pueden pagarlo ustedes también. bien, ahora noten estas preguntitas con las que voy a terminar. La primera es ¿por qué? ¿por qué debemos de hacer todo esto? La mejor respuesta es ¿por qué no? Tenemos la oportunidad de cubrir el mundo tenemos la oportunidad de tener a millones más de clientes tenemos la oportunidad de hacer fortunas multiplicadas ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no alcanzar todos los países que podamos? ¿por qué no ir a todos los idiomas que podamos? ¿por qué no incluir a todas las razas? ¿por qué no incluir a todas las edades? ¿por qué no? La siguiente pregunta es ¿por qué no usted ha llegado hasta aquí? ¿por qué no nos acompaña el resto del camino? Es cierto que la ley de promedios dice que la próxima vez que nos veamos algunos de ustedes ya no estarán aquí si esa es su elección pues es su elección esperamos que lleven con ustedes a donde quiera que vayan lo que han aprendido en Herbalife y les servirá bien el resto de sus vidas aun cuando decidan hacer otra cosa pero para todos nosotros que decidamos quedarnos y crecer y lo hagamos les prometo que entre ahora y la próxima vez aquellos que nos enseñan bien porque lo hacen bien les están diciendo a ustedes si ellos pueden hacerlo ustedes pueden hacerlo así esperamos que todos diremos ¿por qué no nosotros? si alguien va a ser el campeón de la salud y la nutrición ¿por qué no nosotros? si alguien va a marcar el camino ganar megabillones ¿por qué no nosotros? si alguien va a ser designado por Dios y hará lo necesario para llegar a las naciones del mundo con nuestras historias ¿por qué no nosotros? ¿por qué no llevamos nosotros la antorcha? ¿por qué no portamos nosotros el estandarte? ¿por qué no nosotros dejando que Mark nos inspire a hacer cosas que nunca pensamos que podíamos hacer por nosotros mismos? ahora eso es lo que quiero que hagan sin duda juntos podemos hacerlo todo así que quiero que ahora se pongan de pie y se tomen un minuto para dar la mano a unas tres personas diciéndoles vamos a hacerlo recibí el mensaje vamos a hacerlo recibí el mensaje vamos a hacerlo gracias a todos que Dios los bendiga